Alexa, transó de todas maneras, pues, si no tu esposo se divorcia el día que se casó, imagínate. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con un tema que hay que tomarlo muy en serio, muy, pero muy en serio. A mí me preocupa, lo vamos a tocar después del corte, pero yo quiero contarles de qué se trata. A mí me preocupa mucho esto que sucedió en Arequipa. Chicos, jovencitos, chicas y chicos, escolares, que estaban, pero completamente ebrios, borrachos. Y yo digo, primero, ¿dónde están los padres? Segundo, ¿por qué tan jovencitos caen en el alcohol? El alcohol es un problema que muchos llevan hasta el final de sus días. No queremos eso para nuestros hijos. Por eso, vamos a hoy conversar con un especialista para que nos diga de qué forma tenemos que hablar con nuestros hijos. ¿Cuál es la manera para que nos entiendan, para que les entre el chip, para que de ninguna manera quieran pasarse de tragos? Porque realmente, cuando están ebrios, es donde hacen muchas cosas terribles, de las cuales después se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. Por eso, hoy, después de la pausa, como dice mi productor, porque me tienen así con los tiempos, vamos a hablar con la psicóloga Lorena Pastor para que nos dé todos los detalles de cuál es la forma correcta de hablar con nuestros hijos sobre el alcohol. Nos vamos a una pausita y enseguida regresamos. Ya volvemos. Bueno, atención, atención mamás y papás, porque este es un tema que realmente nos preocupa. Hay mucho, mucho, un índice tan alto de personas que toman más de la cuenta en el Perú y sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Y yo digo, qué pena, qué pena, qué pena, porque los chicos, cuando empiezan desde muy jovencitos a tomar, según las estadísticas, tienen muchísimo más probabilidad de caer en el alcohol para siempre, para toda la vida. Entonces, es muy importante la prevención, lo que nosotros podamos transmitirle a nuestros hijos. Y por supuesto, y lo va a decir la doctora de todas maneras, el ejemplo, ¿cierto? Porque si le decimos a nuestros hijos, no tomes, pero nosotros siempre estamos picaditos en cualquier reunión social, entonces, qué ejemplo le estamos dando. Y no va a modo de crítica, va a modo, se los digo, de manera constructiva, porque lo que queremos es hijos sanos, ¿cierto? Vamos a conversar con la psicóloga, psicoterapeuta Lorena Pastor. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá. A mí me preocupa mucho, ¿sabes? Este tema, bueno, por un lado las drogas, que tocaremos en alguna otra oportunidad, y por otro lado el alcohol. Porque se empieza, empiezan como jugando los chicos, ¿no? Les parece como divertido tomarse un traguito y picarse. Sí, y lo más alarmante es que ahora se ve que en casa empiezan a beber porque a veces un padre los induce, o les hace probar, o les hace poder probar un poquito en alguna reunión social o familiar, y creen que eso no va a generar ningún impacto. Entonces, el impacto es terrible en niños, en adolescentes. Entonces, en realidad, lo ideal sería que no se consuma alcohol hasta los 22 años. ¿22 años? 22, es la edad. Inclusive, bueno, ahora se dice que... ¿Por qué a los 22? Porque a los 22 ya el cerebro está terminando de madurar, las funciones cognitivas también, la parte prefrontal del cerebro también, y además el hígado está mucho más fortalecido, ya produce más enzimas, lo que no ocurre en la niñez o en la adolescencia. En la niñez o adolescencia, el cerebro es inmaduro, no está preparado para recibir alcohol, y si es que recibe alcohol, primero se afecta la memoria en el hipocampo, se afectan las funciones cognitivas, y en general todas las funciones cognitivas y ejecutivas, en la parte prefrontal que vendrían a ser, bueno, la toma de decisiones, juicio lógico, poder anticiparse a situaciones, entonces todo esto se ve afectado por el alcohol. Hay una forma muy común de decir que, tanto con las drogas como con el alcohol, que las neuronas se te van quemando, por eso así coloquialmente o criollamente se dice está quemado, ¿cierto? ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que cuando uno bebe mucho alcohol, la memoria disminuye el nivel de atención también, entonces como no reaccionas bien, no piensas de forma adecuada, se tiende a usar este término de que ha quemado neuronas. Exactamente. Pero si en la niñez se afecta el aprendizaje, si no hay un buen nivel de memoria, definitivamente no voy a poder aprender, entonces se genera un problema de aprendizaje, y ante el problema de aprendizaje, obviamente, uno piensa, este chico ha quemado neuronas, porque cómo puede ser que no retenga la información a corto plazo, cómo puede ser que no asimile lo que se le enseña, entonces la sensación que a ti te da de afuera es, este chico ya quemó neuronas. Claro, no es que se quemaron, obviamente, las neuronas, sino que muere, a eso me refiero, que las neuronas van afectándose, muriendo, y no se renuevan. La sinapsis entre las neuronas genera alteraciones en los químicos, ¿no? Ahora, tú dijiste algo al principio de que muchos papás inducen a los chicos a tomar, obviamente con todo el amor de padres no es que queremos que nuestros hijos sean unos borrachos, sino que hay papás que piensan, y quiero que me digas si es correcto o no, que de repente, en vez de dejar que el chico salga, vaya a una discoteca, ya está saliendo, y tome por primera vez con los amigos, o las primeras veces, prefiere que lo haga en casa, para enseñarle que es un poquito, pero se tiene que moderar. ¿Qué hay de cierto en eso? No, no hay nada de cierto. En realidad, la mejor forma de enseñarle a los hijos, o hablarles sobre el alcohol, primero es a una temprana edad. Hay especialistas que dicen que es importante hablar del alcohol a partir de los tres años, y hay otro grupo de especialistas que habla, que se debe hablar del alcohol entre los ocho y los diez años. En realidad, yo pienso que se debe hacer desde muy tempranas edades, de tipo tres o cuatro años. Claro que yo voy a hablar como mamá o como papá, tomando en cuenta la edad cronológica y madurez de mi hijo, y con el vocabulario y la información que le puedo dar. No, no puedo hablar con mi hijo de cuatro o cinco años, como si fuera un adolescente. Pero sí le puedo decir que es alcohol, que está en la mesa del fin de semana en la familia, por qué los papás toman alcohol, y por qué altos niveles de alcohol pueden afectar el comportamiento y en general la salud. Ahora, al hijo adolescente, que está ya respondiendo a tu pregunta, que tiene mucha curiosidad en este tema, el papá tiene que hablarle en primer lugar sobre las consecuencias de la ingesta de alcohol. Las consecuencias negativas, tiene que hablarle sobre cómo fue la experiencia del mismo padre o madre cuando tomó alcohol, cuando era joven, qué tipo de situaciones negativas uno se puede ver expuesto. Tengo que hablarle definitivamente de las consecuencias. Y también, como punto final, tengo que poner límites. Si yo no pongo límites a la conducta de mi hijo, todo lo que hablé y lo que enseñé no tiene importancia. ¿Límites en qué sentido? En que tienen que haber consecuencias. Si yo, bueno, una vez que yo brindo la información a mi hijo, luego pongo las reglas de casa. No se puede tomar, en la reunión, si voy a ir es hasta tal hora. Doy ciertas normas o reglas que toda casa debe tener. Pero si mi hijo transgrede una norma importante, como por ejemplo, llega bebido a casa, tengo que asignarle una consecuencia de todas maneras. Como que, por ejemplo, el próximo fin de semana no sale o... Por ejemplo, como que el próximo fin de semana no sale con los amigos o en los padres que utilizan algún sistema conductual en casa, podría perder una cierta cantidad de puntos o privilegios. Pero sí podríamos relacionarlo a las próximas salidas. Lo mejor es lo que has dicho, ¿no? No puede salir en uno o dos fines de semana siguientes porque no está demostrando madurez como para afrontar ese tipo de situaciones. Yo en algún... Perdón que te interrumpa. En algún momento he conversado con mi esposo de este tema con respecto a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo le digo, pues yo la verdad que prácticamente no tomo nada. Tomo una copa de vino en una reunión social, pero no soy de tomar mucho, la verdad. No me cae bien, además. Entonces, yo le decía que yo a mis hijos les quisiera decir que por lo menos hasta los 18 años no tomen. Ni siquiera los 22 que me estás diciendo tú. Y él me decía que si yo le prohíbo es peor. Me dice, si tú le prohíbes y le dices hasta los 18 no vas a tomar. Y cuando llega a la casa lo estás oliendo para ver si tomó o no tomó. Entonces, eso va a ser peor. Y él va a tomar porque así son los chicos jóvenes. Van como haciéndonos la contra los padres, digamos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿se puede prohibir o no es la forma? Sí se puede prohibir, pero hay maneras. Hay maneras de prohibir, no simplemente coloco la regla y se acabó. Tengo que conversar con mi hijo, tengo que explicarle sobre las consecuencias y por qué yo como madre, como padre lo quiero proteger. De justamente esas consecuencias. Y tengo que explicarle con mucha claridad qué ocurre. Si ellos no tienen idea de esto, por supuesto que sí. La rebeldía está presente en el adolescente, ¿no? Yo le digo no y eso le genera curiosidad y va a querer probar. Pero si yo dejo las reglas bien puestas en casa y hablo sobre las consecuencias, y es un tema que normalmente puedo tocar en casa, en el almuerzo familiar. Y me dedico con el ejemplo. Claro, porque tampoco es, vuelvo al tema, tampoco es decirle a los chicos, no tome este prohibo, esto es malo, bla, 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 bla. Ah, no, claro. Mira, las consecuencias, pero a la hora de la hora, cuando hay una reunión en casa, estamos picaditos. Entonces, eso es pésimo ejemplo. Tenemos una llamada, está Charo en la línea. ¿Cómo estás, Charo? Feliz que estés con nosotros. Gracias. Mira, yo le digo a ustedes una cosa. Sí. El ejemplo es todo. Por ejemplo, yo, yo le digo a mis hijos, yo con todo el universidad he tomado, todo. Pero yo ya ahora, bueno, con mis hijos yo ya lo tomo. O sea, así como tú poco. Exacto. Como se va mi esposo a trabajar, entonces a veces con sus amigos se toma. Pero usted le explica que es una manera, así como tú sales con tus amigos, tu papá toma con sus amigos, pero tampoco él es el de llegar, pegar, o sea, llega. A veces él es de eso, yo me voy con ellos, me llaman, este, Charo, venga a recogerme. Entonces, pero mi papá, pero mi papá puede venir. No, le digo, es igual, le digo, cuando tú sales, siempre va a haber alguien que lo toma. Pues yo lo voy a recoger a él, ¿me entiendes? Yo lo voy a recoger. La amiga elegida, que no estuvo en la reunión. No, 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 yo lo voy a recoger. Pero igualmente, igualmente tú me estás diciendo como que él te llama ya en tragos, ¿cierto? Cuando él llega a tu casa, ¿tus hijos lo ven? Sí. ¿Y qué le explicas? Porque justamente eso... Bueno, por eso te digo, nosotros le decimos que, o sea, así como ellos, o sea, pueden, pero no se habían tomado, o sea, porque yo vivo en la Victoria. Entonces, ahí hay choritos, pues, hay ladrones. Entonces, como yo, yo, bueno, más allá a mí me conoce, da el lobo, o sea, está bien por eso. Entonces, mira, ellos saben que su papá se va a divertir, pero no viene, como se dice, tirándose al piso, nada de eso. Muy bien, Charo. Bueno, gracias. Ahora te va a responder la doctora, pero tenemos aquí en la línea, Jean Paul, a Marta. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias, Marta. Estoy llamando también para hablar con la doctora. Sí, adelante, te escucha. Porque quiero explicarle... Adelante. Acá en casa no toman ni al papá ni a la mamá, pero, sin embargo, tengo dos hijos que toman demasiado. ¿Edad? Les hemos aconsejado... Ah, edad de mis hijos. Tiene uno 33 y el otro 22. Ya. Se les ha aconsejado, les he hablado, pero no... ¿Toman mucho? O sea, ¿tú los ves realmente en un estado...? Bueno, llegan, se han tomado, por más que yo los castigue, me moleste, me he generado a veces hasta faltas de respeto. Yo, como madre, no es que a veces dicen el ejemplo, no, porque en casa no ha habido mal ejemplo nunca. Mi esposo nunca ha sido de tomar, ni yo tampoco. Qué bueno que lo dices, porque justamente sería bueno que le preguntemos... Gracias, Charo. Bueno, gracias, Marta. Preguntarte, por ejemplo, este es un claro ejemplo, y yo he escuchado a otros papás, ¿ah? Que dicen, les he enseñado bien, en la casa siempre ha habido buen ejemplo, pero no me ha resultado. ¿Qué puede haber pasado ahí? Bueno, en realidad también las juntas o los amigos son una influencia muy poderosa, ¿no? Y puede ser que tenga un grupo de amigos que beben, entonces a veces cuando un grupo es homogéneo y yo no encajo en ese grupo, tiendo a repetir las mismas conductas para sentirme parte de... Esa es una de las cosas que puede ocurrir, ¿no? No sé exactamente cuál es el motivo por el cual ellos beben mucho, pero hay otros motivos extremos, como por ejemplo la depresión. Si hay depresión, también la depresión te lleva al consumo del alcohol. Entonces, lo principal es, y lo que yo le sugiero a la señora, es ver con una psicóloga, evaluar a sus hijos y ver cuál es el motivo o la causa de por qué están consumiendo tanto alcohol, porque ya las conductas que dice ella y los faltamientos de respeto ya están hablando de un desborde, ¿no? De una situación que ya se escapa de las manos. Entonces, una vez que encontremos la causa, podemos saber qué tipo de acciones tomar, ¿no? Porque si está deprimido, el consumo de alcohol es la consecuencia de la depresión. Qué bueno que dices esto de la depresión, hay un minutito más, porque hay personas maravillosas, buenas personas, que a veces por traumas de la vida, por cosas difíciles que sienten que no pueden afrontar, caen en este tipo de vicios. O sea, ya no es por malas juntas, no es por el mal ejemplo en la casa, sino porque tienen depresión, tienen... Les han pasado cosas duras y sienten que con eso reflotan, digamos, ¿no? Se sienten un poco mejor. ¿Qué les puedes decir a esas personas? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, en realidad el mensaje es que buscar ayuda debe ser la prioridad siempre, ¿no? Refugiarte en el alcohol, sí, definitivamente el alcohol tiene efectos positivos iniciales, como por ejemplo a los que sufren de trastorno de ansiedad o personas muy ansiosas, sí, efectivamente las relaja, ¿no? Y a personas deprimidas las alegra, pero el problema es aquí, y hay que ser muy conscientes de esto, es que estos efectos iniciales solamente son iniciales y solo duran ese tiempo. Y cuando se transforma en vicio, ya las consecuencias son... Pero, ¿qué pasa? Como el alcohol es un... o sea, ataca al sistema nervioso también, ¿qué ocurre después? Una vez que yo termino de tomar y pasó la parte de alegría, de relajación, de euforia, ¿qué pasa? Viene el tema de los síntomas secundarios, digamos, haber consumido alcohol, entonces el dolor de cabeza, la tristeza, definitivamente afecta al estado de ánimo, y ya vienen los síntomas negativos. Y los síntomas negativos cada vez se van haciendo mucho más presentes y se van incrementando con el tiempo, porque los síntomas positivos duran muy poco, y eso es importante que lo sepan y lo tengan en cuenta. Los síntomas negativos, digo positivos, duran poco y son engañosos. Está bien, me dan un estado de calma que no es verdadero, no es real, no es la solución real con la que estoy solucionando mi tema, ¿no? Lorena, ya tenemos que terminar, nos quedan 30 segundos, no le respondimos a la señora de la primera llamada, Charo. ¿Tienes algo chiquito para decirle que su esposo llega a veces? Sí, bueno, en realidad tiene mucha razón en que es verdad que los padres tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos, somos modelos a seguir todo el tiempo. Ahora, que el padre, hay que evitar que sí, que el padre tenga estas conductas tan extremas delante de los hijos, pero los hijos tampoco tienen que ser ajenos a que los padres toman. Los padres, o sea, el tomar de forma moderada no está mal. Hay médicos que destacan inclusive las propiedades del vino. Mi papá todos los días de su vida ha tenido una copa de vino a la hora de cenar. Y el mío también. También, claro, eso no está mal. Además dicen hasta que es saludable. Está bien una copita de vino. De lo que estamos hablando es del exceso, ¿no? Gracias, Lorena. ¿Dónde te pueden ubicar todos nuestros oyentes? Bueno, pueden buscarme en la web como www.lorenapastor.com o pueden llamar al 226-3867 en Psicotrec. Muy bien. 2-2-6-3-8-6-7. Muy bien. Para todas las personas que te quieran contactar. Muchísimas gracias. Gracias también. Y vamos a seguir tocándolo en otra oportunidad porque creo que en eso tenemos que machacar. Desde los medios de comunicación, desde el mensaje de los padres, tenemos que hacer hincapié siempre en que nuestros hijos no caigan ni en el alcohol ni en las drogas porque se friegan la vida. Pero bueno, ya seguiremos en otra oportunidad hablando de estos temas. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos para pasarlo bien, para divertirnos, pero también para hablar cosas muy serias como, por ejemplo, la castración química después del corte. ¡Gracias!